Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión un nuevo video para la comunidad de PlayStation 3. Más que nada lo que es los parches de fútbol. Ya tenemos disponible totalmente gratis por parte del Team Postergate. Pasen por su página de Facebook a dejar una gran suscripción, un gran me gusta para toda esta gente que está trabajando. Como les decía, ya tenemos gratis la versión 13.4. Algo muy importante, los que están en la 13.2 tranquilamente pueden saltearse la 13.3 y colocar la 13.4. Los que ya tienen la 13.3 solo colocan la 13.4 y obviamente el Sabedata. En los dos casos, los que tienen 13.2 y 13.3 podrán colocar la 13.4 arriba, más el Sabedata que nos provee el Team Postergate, a quien doy todos los créditos. Como siempre les digo, miren los videos hasta el final porque hay siempre información sensible, información importante. En este caso, si no tienen nada instalado en sus consolas y quieren obtenerlo, en el comentario fijado y en las etiquetas, les voy a dejar cómo hacerlo desde cero. Colocar obviamente el juego base, la 13.2, la 13.3 y ahora la 13.4. Y cómo se coloca bien y correctamente un Sabedata para poder actualizar plantillas y muchas cosas más en esta nueva versión. Recuerden que si después de colocar un Sabedata les da un pantallazo negro, a veces es totalmente normal. Solo reinicien la consola, hagan una reconstrucción de base de datos y debería funcionar todo correctamente. Si llegaron a esta parte del video, les voy a contar un poquito más de qué es lo que trae esta nueva versión. Se han colocado nueva face, se han colocado un kit de nuevas selecciones, tanto de Europa como Sudamérica. Se han colocado kit de clubes, se han colocado mini face, botines, nuevos guantes, que sinceramente yo no les voy a nombrar todo, pero se ha colocado muchísimo. Por ejemplo, lo que son face, son muchas, no las voy a nombrar algunas, pero se ha colocado algunas face de equipos de Brasil, justamente. Se han colocado del Atlético Madrid, se han colocado del Alavés, del Paul Lard-Tremberg, de Dallas, del Colorado Rapid, bueno, de muchísimos. Se ha colocado face de Barcelona, por ejemplo, de Cubarcy, del Real Madrid, de Benicio Juniors. Se han corregido con esta nueva versión, hay nuevos tatuajes. No voy a nombrar, por ejemplo, Valentini de Boca tiene nuevos tatuajes. Se ha corregido, hay un fix incluido en esta versión de Potato Patch, que corrige algunas face, ¿sí? Algunas face que estaban dando algún problemita y se están corrigiendo. Los kits nuevos de selecciones, por ejemplo, de Italia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, bueno, son muchísimos, sinceramente. Todo esto más que nada está enfocado a lo que es la Eurocopa. Se han corregido, como les dije, estos kits. Puede ser de Goal Keeper, o sea, de lo que es el arquero. Y algunas cuestiones que venían faltando. Los kits nuevos de clubes, por ejemplo, tenemos Fluminense, San Lorenzo, Boca, Flamengo, Real Madrid, Victoria, Juventud, bueno, Rosario Central, el segundo, la segunda equipación de Rosario Central, la equipación de Unión de Santa Fe, de lo que es el portero, el goalkeeper. Las medias verdes, por ejemplo, de los Betis, del equipo de España, bueno, Botafogo, Fortaleza, River, el tercer equipo está actualizado, lo que es el short, en lo que es el kit del short. Bueno, hay muchísimos, sinceramente. Como les dije, también miniface, guantes, hay balones, balones nuevos, por ejemplo, Adidas de UEFA Champions League del 2024, Adidas UEFA de la Euro del 2024, de la MLS, la Adidas de la MLS 2024 Pro, bueno, y hay muchísimos más. Espero, chicos, hayan comprendido toda la información. Sinceramente, es muy fácil lo que es la instalación de este nuevo parche para Potato Patch, que es la versión B13.4, totalmente gratis. Recuerden, recuerden, si obtienen los archivos de otros canales, de otro lugar que no sea de la página oficial del Team Postergate, o de lo que uno puede por ahí brindarles, puede que tengan problemas. No le metan opcionales, no le metan ningún tipo de cosa rara al parche, porque ya de por sí, a veces tiene algunos problemitas. Imagínense si le meten algunas opcionales. Yo en este momento no le he metido nada, no le he puesto nada y funciona bastante bien. He probado, por ejemplo, la Liga Argentina durante nueve o diez partidos seguidos y, sinceramente, no he tenido ningún tipo de problema con ningún estadio, con ningún equipo. Pero bueno, eso puede pasar. Así que les digo, por favor, no le metan nada por ahora. Después puede que sí salga con el tiempo opcionales, pueden salir menú gráfico, pero por ahora no le metan nada. Chicos y chicas, como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto.